Para los mendocinos que sentimos y vivimos la fiesta nacional de la vendimia, este es un momento donde justamente familiares y amigos vienen a acompañar a cada una de las candidatas departamentales. Anoche ha finalizado el calendario de vendimias departamentales con la última fiesta departamental que fue la de Maipú. Así que muy contentos, agradecidos también, lo decía yo recién en la presentación, agradecerle a cada uno de los intendentes de los 18 departamentos porque hicieron un esfuerzo muy grande para poder concretar sus fiestas departamentales. Ha significado un trabajo importante, sobre todo porque cuando comenzamos con esta etapa muchas provincias suspendían sus festivales. Estamos acá transitando este camino ya una semana de la fiesta nacional y entonces nos parece importante destacar ese compromiso que han puesto todos los intendentes para poder hacer su fiesta departamental y nosotros valoramos mucho ese gesto. Gracias. 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 Gracias.